Desarrollo Sustentable Desarrollo Sustentable La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo envases, bolsas, botellas, etc. 2. Basura Biodegradable La basura biodegradable puede ser reciclada y ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. Está compuesta por diferentes materiales de origen orgánico. 3. Plantas de energía solar Aprovechan la luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia y renovable. 3. Plantas de energía solar Gracias por ver el video.